Si tienes dudas sobre cuánto has envejecido, simplemente maneja por tu antigua escuela y te darás cuenta de que ya eres todo un adulto. Ser adulto es difícil, pero nadie nunca dijo que tenía que ser aburrido. Es por eso que lanzamos la nueva llanta BF Goodrich Advantage TA, para que en cualquier oportunidad salgas de la rutina y disfrutes cuando manejes, incluso cuando las condiciones climáticas no son las ideales. Con la nueva llanta BF Goodrich Advantage TA, podrás tener un mejor agarre y ahora cuando Carlos, tu compañero en la oficina, te pregunte cómo estuvo el camino, podrás responderle emocionante.